Hola chomis, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy muy bien. Yo estoy muy contenta. Hoy les voy a hacer este look que traigo, este maquillaje, que es un poquito... no muy llamativo, pero sí está muy como acto para cualquier fiesta, tal vez de diario, no sé si a ustedes les guste, pero... Este es un look fácil, sencillo y rápido de hacer. Espero que se encuentren muy muy bien, chomis. Ya tenía una semana sin grabar y me sentía extraña. Voy a estar ocupando esta paletita, como siempre, de Mopi. Y no les digo cómo se llaman los colores, porque en realidad no traen nombre, pero están muy muy bonitos estos colores. Bueno, estoy ocupando este que es como un rosita fuchsia, aquí así, no se ve muy bien, este y este muradito que está aquí al lado, este. Son estos dos, estas dos combinaciones. Y creo que me ha quedado más o menos, chomis, no sé. Ustedes díganme si les gusta. Y de labial estoy ocupando el labial de Milani, que es el número 43, y natural, es este. Está bien bien bonito, chomis. La verdad que está bien bien bonito. Se ve bien, muy muy bonito. Y pues eso es todo, chomis. Espero que les guste. Espero que sea de su agrado. Ya saben, cualquier consejo, comentario, algo constructivo para ayudar al canal y todo eso, se los agradecería mucho. Y aquí estamos. Bye. Y aquí estamos. ¡Suscríbete al canal! Y aquí estamos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!